Hola, un gusto estar con ustedes, nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Una vez más estamos aquí para dialogar y compartir los diálogos de esperanza frente a la realidad que vivimos en un mundo de tantas amenazas a la vida. Y creo que nosotros como comunicadores, como enviados para anunciar la buena noticia queremos también reflexionar sobre realidades que estamos viviendo cada día en donde la vida es amenazada en todos los sentidos y muchas personas son víctimas de tantas tratas, de secuestros, de violencia, de bandas y creo que tenemos que concientizarnos de que el reino de la vida, el reino de la paz, de la justicia de veras pueda concretarse en medio de nosotros. El próximo día 8 de febrero celebramos la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas teniendo en cuenta Santa Vaquita, esta santa sudanesa, que después de ser vendida y traficada por tantas personas, grupos al final se hizo religiosa de las hermanas canocianas y hoy ya es santificada. Y creo que ella es un ejemplo de resistencia en contra de todo este tráfico de personas que hoy en el día existe. Y hoy queremos dialogar sobre este tema en toda América Latina y en todo el mundo. ¡Gracias! 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 Y tenemos la dicha de tener con nosotros hoy para hablar de este tema. El padre Luis Carlos Aguilar es de Costa Rica y es el coordinador de la Comisión de Incidencia de la Red Clamor en toda América Latina. Esa red que a nivel de la CLAR de toda América Latina trabaja para defender a las personas de toda esta trata de negocios que según algunas estadísticas es uno de los negocios que más rinde en segundo lugar en todo el mundo. De millones de dólares de personas vendidas y traficadas. Entonces queremos dar hoy la bienvenida al padre Luis Carlos para compartir con nosotros un poco esa reflexión que queremos hacer. Y porque creo que en todo esto, en todas las organizaciones que trabajan en la Red Clamor son signos de esperanza para tantas personas que a veces son víctimas de esta realidad que vivimos hoy en el mundo. Bienvenido, padre Luis Carlos. Muchas gracias, padre, por este espacio. Gracias a los hermanos comunianos por este programa Sin Fronteras. Y es lindo ese nombre Sin Fronteras, en donde somos todos una patria grande, donde vamos transitando de una forma u otra en esta tierra tan hermosa que el Señor nos ha heredado. Gracias también por el motivo que nos invita a la Red Clamor a participar en este espacio, en donde nos vamos a escuchar y vamos a compartir, me gustó eso mucho, de signos de esperanza en una América Latina tan golpeada, con tantas violencias que van siendo ese factor de cultivo para que el fenómeno de la trata y tráfico de seres humanos, un fenómeno tan viejo, pero que sigue siendo tan actual en el siglo XXI. Y sobre todo bajo el amparo y protección, ¿verdad?, de Santa Josefina Baquita y todo lo que ella simboliza desde la resiliencia, desde la resistencia y desde la posibilidad de construir esperanza, desde la lógica de la resurrección. Muy bien, bienvenido, padre Luis Carlos. Así, creo que para sintonizarnos un poco dentro del contexto, usted podría explicarnos un poquito qué es la Red Clamor, para después entrarnos un poco en la problemática que trabaja la Red Clamor aquí en América Latina. Curiosamente, estamos celebrando la décima jornada mundial de oración y reflexión contra la trata y tráfico de seres humanos. La Red Clamor lleva de estar pensando, de estar en un proceso de nacimiento de hace más de 15 años, estamos cumpliendo ya 13 oficialmente, ¿verdad?, en papeles. Nace entre la frontera, con un signo de esperanza muy hermoso, entre la frontera de Haití y República Dominicana. Ahí, precisamente, junto al padre Julín, nace la Red Clamor. En ese momento, tres, cuatro instituciones importantes, la CLAR, ¿verdad?, la Confederación de Religiosas y Religiosos de América Latina y del Caribe, Cáritas, América Latina y el Caribe, el CELA, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, y otras instituciones, nos damos cuenta en un encuentro previo que tuvimos en Honduras, desde que muchas y muchos estamos haciendo las mismas cosas, y que tanto el fenómeno de la movilidad humana como el fenómeno de la trata no lo podemos trabajar ni solas ni solos. Y es ahí en donde viene ese signo, entonces, de sinodalidad, de frescura, de aprender cada uno y cada uno de nosotros a quitarnos nuestras camisetas institucionales y pasar a ser esa gran red que trata de enredarse con toda la complejidad que tiene la migración, con toda la complejidad que tiene lo que nos lleva esta mañana a reflexionar sobre la trata y tráfico. Son fenómenos multifactoriales, ¿verdad? En donde la especialidad de cada uno de los carismas que tenemos en nuestra comunidad de fe, en la iglesia latinoamericana, vamos sumando y multiplicando. Esto es como el milagro, padre, de los panes y los peces. Yo pongo pan y usted pone peces en este caso. Entonces eso nos hace más fuertes para luchar contra el fragelo de la trata y tráfico. Muy bien, sí, creo que nos ayuda a entender un poco el contexto donde se da todo ese trabajo de varias organizaciones. Usted, como experiencia de trabajo a través de esa red de clamor, ¿cómo está un poco la situación a nivel un poco de América Latina del tráfico de personas humanas? Que según algunas estadísticas es el que más rinde, el segundo lugar en el mundo del negocio ilícito, que más rinde en el mundo hoy, porque por detrás de este tráfico de personas hay mucha gente de poder que a veces se burlan de las leyes, de todo lo que a veces las organizaciones intentan trabajar para frenar este negocio ilícito y que es un crimen. ¿Cómo está un poco el contexto de esa realidad hoy en América Latina? Bueno, padre, me dice que ustedes están en Quito. Yo trabajo en la provincia de Punta Arenas, en el Pacífico. Nosotros somos una gran pista de trata y tráfico. La frontera, el litoral Pacífico es una zona poco visibilizada a nivel global porque siempre hablamos, tiramos la mirada hacia Europa y nunca hacia el Pacífico como tal. Es una gran red que puede empezar desde Chile y puede terminar en México, en cualquiera de los muelles. Yo trabajo en un puerto. Usted sabe cuáles son las condiciones de un puerto como tal. Usted de Punta Arenas, que somos 250 mil habitantes, somos el modelo de comercio que se eligió o el modelo de desarrollo es el turismo. Dentro del contexto del turismo, dentro de ese escenario, nada más para presentar una cosa muy chiquitita, pero que usted la va multiplicando y es muy grande a nivel global. Usted va a encontrar centros nocturnos, salas de masajes, etcétera, etcétera, etcétera. De una población de 250 mil habitantes, que es una cosa muy pequeña a nivel de América Latina comparada con Ecuador o comparada con México, comparada con Colombia o Brasil, ¿verdad? Encontramos en una zona de explotación turística más de 800 salas de masajes ilegales. Ya que tenemos monitoreadas, que hemos dado la tarea de ir conociendo testimonios de mujeres que están siendo explotadas. Y cuando hablo de mujeres, hablo de todas las nacionalidades. Encontramos desde mujeres costarricenses, mujeres nicaragüenses, mujeres bolivianas, peruanas, rusas, albanesas, mujeres nepalíes y mujeres asiáticas, ya sea de China, de Camboya o de Vietnam. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver Costa Rica con todo ese mapa de nacionalidades que están ahí presentes y qué tiene que ver con la trata? Pues precisamente ahí está. Es un fenómeno globalizado, no desde la esperanza y no desde la caridad y no desde la dignidad de vida, sino es un fenómeno organizado desde el crimen organizado. Y que no es nuevo. Ya tenemos el testimonio de la hermana Vaquita, pero tenemos testimonio desde el Antiguo Testamento y que se ha normalizado en toda la historia nuestra de la evolución humana y que en todos los modelos de comercio y de todos los modelos de desarrollo se ha hecho presente y ha estado presente ahí. Números, millones hablamos de que es un negocio súper rentable, pero a nosotros lo que nos interesa son los rostros de cada uno y las vidas e historias de vidas y causas que orillaron a esas mujeres y ahora niñas y que ahora está entrando también el mercado masculino tanto de jóvenes como la explotación de trabajo salvaje o de trabajo esclavo que se está dando ahora en toda la América Latina y el Caribe en torno a la trata y tal. ¿Puedo expanderme? Sí, 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 sí. Tener un contexto así un poco. Porque estas causas a veces nosotros y nosotras con este tema la trata es un poco invisibilizado, pero es que también nos lleva y esto lo hemos trabajado en esta décima jornada que siempre presentamos una realidad que es importante, pero hay otra realidad de la cual nos cuesta mucho hablar y son los problemas de por qué hay hombres que pagan por sexo. Y eso es importante porque ahí es donde está realmente el negocio. El negocio es porque nosotros como varones hemos sido socializados para legitimar un acto pecaminoso, ¿verdad? Como es la explotación sexual, como es la trata y tráfico y ni se diga porque eso lleva también a el tema de convertir, cosificar el cuerpo femenino no solo para razones sexuales, sino también para extraer órganos y así un cuerpo que ha sido explotado durante años, ¿verdad? Ya al final lo terminamos sexenando para poder sacar de ahí ya lo último que pueda un sistema tan violento, no encuentro la palabra precisa para nombrarlo, tan depredador que aparte que me utilizaste toda la vida, al final entonces soy vendida o vendido, ya sea mis órganos, los riñones, el hígado, el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cosificación es la que en esta décima jornada y hemos venido ya con la CLAC trabajando es el tema de construir nuevas masculinidades que nos permitan llevar a nosotras y a nosotros una deconstrucción de esos modelos que siguen sosteniendo que los cuerpos son cosas, que son mercancía. Y es que, padre, nos socializan desde chiquitico. Bueno, ustedes, usted y yo no nos criamos, pero la primera cosificación que se tiene son los pañales desechables, aparte que son terriblemente contaminantes, ¿verdad? Cosificamos una cosa tan sencilla como pone algo y se desecha, ¿verdad? Pasamos de ahí en los procesos educativos a que no vemos el cuerpo como un templo del Espíritu Santo y no desde las razones moralizantes, sino desde que es vida, desde que es dignidad, desde que es creación de Dios, ¿verdad? Y que es parte de todo ese entorno de la casa común, como nos lo dice el audato, sí, que está en esa misma referencia y en esa misma espiritualidad. Y entonces tenemos como tres elementos ahí que propician desde nuestras culturas, ¿verdad?, a consumir sexo por paga. Y ese es realmente el negocio último de la trata y tráfico de seres humanos. Es el sexo por paga. ¿Y cuáles son entonces esa relación entre contextos de prostitución y contextos de masculinidad? Y además que todos somos productos de una masculinidad tóxica tradicional, ¿verdad?, que a veces seguimos sosteniendo en nuestras propias comunidades de fe y que eso nos tiene que llevar a una resistencia a que, desde la lectura teológica, ¿verdad?, y de una deconstrucción y que nos tiene que llevar a nosotras y a nosotros a tomar conciencia de que somos camino de dignidad, que somos camino de escucha, desde la lógica de la sinodalidad, que somos caminos para soñar y que somos caminos para actuar. Bien, sí creo que nos ayuda a aclarar un poco la realidad de donde venimos, toda la formación que hemos tenido y cómo manejamos esto hoy para el tráfico de personas. ¿Qué incidencia tiene un poco así por parte de las instituciones gubernamentales? ¿Hay una preocupación para controlar este tráfico de personas humanas, esta trata de vidas por parte de gobiernos, de organizaciones, de las Naciones Unidas, que intentan frenar un poco y también ver un poco cómo criminalizar un poco quién hace todo este negocio? ¿Qué negocio? Ay, padre, si estaba tocando usted temas medulares. Yo creo que todos nuestros estados, el suyo, el mío, y la mayoría de América Latina han firmado todas las convenciones habidas y por haber. Y qué dicha, gracias a Dios, porque eso nos permite un marco de legalidad para tratar el tema. Históricamente, en América Latina, ya que el crimen de la trata y tráfico es un crimen muy complicado en sí mismo, ¿verdad? Porque va desde el taxista a juzgar al que consume, el que vende, el que moviliza a una persona de aquí para allá y de allá para acá. Son pocos, no llegamos ni a un 1% de las denuncias, ¿verdad? Que se han presentado, porque también no lo puede trabajar un solo país. En el caso nuestro, que somos parte de Mesoamérica, ¿verdad? Tiene debería de juzgarse desde Panamá hasta México, porque es como parte del destino final. Vienen subiendo desde el sur, pasan por acá. Y entonces sí sabemos que nuestros estados tienen compromisos, tienen leyes, hay convenios. Tenemos los pactos globales. Estamos trabajando ahora en Cartagena más 40, en este 2024, ¿verdad? Y tenemos una serie de regulaciones y que funcionan en el papel, pero a la hora de llevarlas a la práctica son muy volubles, muy tenues, ¿verdad? Y entonces cuesta mucho llegar hasta condenar los crímenes de trata y tráfico. Y no solo hablo desde la zona de América Latina, el registro último que tenemos son por lo menos de la Unión Europea, ¿verdad? En donde se supone que tienen unas leyes más robustas y en donde Francia hace poco, un caso muy sonado porque estaban cuerpos diplomáticos y embajadas conflictuadas en el tema, involucradas en el tema, ¿verdad? logró de 20 personas que se tenían, ¿verdad? Logró condenarse solo a dos. Entonces, para América Latina también es un poco complicado en el sentido de que sí, somos conscientes, pero también hay una carencia de educación en el empleado público para la sensibilidad del crimen. No sé si usted conoce el término marinas, y así me ayuda a universalizarlo. Son esas marinas privadas que tenemos en nuestras costas. El caso de una niña de 12 años que sabíamos por signos, por razones, que estaba siendo explotada sexualmente. Y nos la dice una señora muy sencilla que limpiaba un yate de la par y que ella oía que algo pasaba en el yate de la par, ¿verdad? Entonces, ella llega y habla con nosotros y nos dice, es que hay algo pasa. Ahí viene una chiquita, como decimos en esta zona. Hay una niña que está sola y está rodeada de adultos. Ella empieza a dárseles el monitoreo desde nuestra organización de Sumatoria de la Red Clamor, ¿verdad? Y cuando llegamos a presentar la denuncia al Patronato Nacional de la Infancia, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de la trata de menores? Sí, sabemos que tenemos aquí un reglamento y una normativa, pero ¿cómo lo ejecutamos? Entonces, hay una carencia de sensibilización en las instituciones públicas, ¿verdad? que no nos ayudan o no facilitan el proceso de visibilización, de concientización y al mismo tiempo de reparación y de aplicar la ley para estos casos. Entonces, estamos como sensibilizando en esta décima jornada no solo a instituciones públicas, a los estados y hacer lo que les corresponde, sino también a los jóvenes y a los niños y niñas para la prevención y la educación en términos de lo que es la trata y lo que es el tráfico de seres humanos. Estas, llamamos así, bandas que hacen todo ese tráfico de vender personas, ¿son más organizaciones latinoamericanas o están así conectadas con redes mundiales de Asia, de Europa, de África? ¿Quién está por detrás de todo esto que maneja estos grupos criminales que trafican personas? Esta pregunta la quiero llevar al plano personal. Yo tengo, yo entré a trabajar a la Cáritas de mi diócesis de Punta Arenas en el año 2004. Y como somos una zona que tradicionalmente trabajamos la movilidad humana, ya empieza uno a darse cuenta con otros lentes a decir, Dios santo, en la zona sur de mi diócesis hay una explotación de nicaragüenses que trabajan en plantaciones de palma africana, hay flotas pesqueras que están dejando a las orillas de nuestra costa a gente de Vietnam y de Camboya, etcétera, etcétera. Pero fue en un curso con Isabel Arantes, una escalabriniana que en paz descanse murió ahora en esta temporada complicada de la COVID. Y estábamos en un curso para sensibilizarnos sobre el tema de trata y traje. Y esto fue lo que me encendió, así como me hizo un chip a mí en referencia al tema, y lo asocio con la maternidad de mi hermana, de mi hermana Rocío y de mi sobrina Montserrat, que tiene 13 años. viene lo siguiente, el testimonio de una mujer colombiana, para ponerlo en sencillo, porque esto es un fenómeno global. Ella dice que a sus 15 años estaba comiendo un helado en Medellín y que la invitaron a un helado. Cuando se comió ese helado, ella abrió los ojos en Japón. de Japón estuvo 3, 4 años igual, la drogaron y se amaneció en Berlín. Y pasó a España. Y como ahí ya dice, oía hablando en mi idioma, ¿verdad? Y se logró escapar. Encontró una comunidad de religiosas. Ahí escucharon y le hicieron caso a su historia. Es muy importante eso. Le hicieron caso a su historia. Lograron conectarse con el consulado colombiano y de ahí ella vuelve a su tierra a Medellín y ahora tiene una fundación para prevención de mujeres en su tierra natal en Medellín. Y ahí yo me quedé diciendo, o sea, es que usted lo ve en cualquier plataforma ahora de streaming o cualquier documental y no se lo cree. Es que me lo está diciendo una mujer de cuarenta y tantos años que lo vivió. O sea, la historia empezó por un helado. Y ahora toda esa travesía de muerte que vivió y que ahora ella trata de resignificar como ser humano como mujer con toda su dignidad y tratar que esa historia de vida nos sirva a nosotras y a nosotros para sensibilizarnos ante un tema que nos cuesta entender que es tan difícil y tan doloroso para todas las personas que son víctimas. Y hay otra cosa más complicada, padre, que no solo esa persona que tiene una resiliencia increíble y que hoy está trabajando pero muchas de las tratantes o de las personas que trafican y son son mujeres que han sido traficadas también. ¿Verdad? Entonces es donde hay que romper esas cadenas y que nos tienen que llevar a nosotros a actuar de distintas maneras en el abordaje del tema. Y es un tema que al ser tan global ¿Verdad? Porque tenemos mujeres orientales por acá me imagino que en Ecuador hay una cantidad de nacionalidades femeninas que aparecen ahí por su tierra y usted no se pregunta qué están haciendo ahí. ¿Verdad? De ahí los cuatro verbos del Papa, ¿Verdad? Tengo que acoger y donde acojo escucho qué está haciendo por acá. Tengo que proteger porque están en esa vulnerabilidad. Tengo que promover y además tengo que actuar como tal. Es ahí entonces donde nosotras y nosotros desde esa experiencia personal tenemos que entrar en toda esa conversión para decir aquí pasa algo y pasa algo al hacernos pregunta buscar esas posibles respuestas desde la experiencia de fe y desde la iglesia abierta desde la parroquia abierta desde mi grupo pastoral abierto que nos lleve a acoger a esos hermanos y hermanas en las distintas situaciones de violencia que están viviendo. Dentro del cuadro así de personas que son traficadas a la edad más o menos son más jóvenes o ya de una cierta edad y también si hay también porque creo que en el mundo del tráfico sexual también hay jóvenes hombres que también son traficados no sé qué porcentaje tiene esto en este negocio pero más o menos la edad de las personas así que estos grupos intentan cooptar para el negocio. Bueno en números grandes así se decía que eran unos 300 millones de personas que pueden estar en situación de trata de que es un número hipotético ¿verdad? Porque hay una cantidad de registros muy altos pero empezamos por niñas mujeres entre las en la adolescencia ¿verdad? Son cosas entonces cuánta productividad me está dando una niña ¿verdad? De X edad tres años a los 12 de los 12 a los 15 de los 15 a los 20 20 25 y ahí vamos terminando a ese círculo de violencia en el cual va aumentando están entrando fuertemente el mercado de jóvenes ¿verdad? niños y jóvenes y que mientras que sigan respirando por los testimonios que hemos ido nosotros anotando y dando dinero y produciendo no hay un límite de cuando salir del mercado ¿verdad? porque recordemos que esto parte también de estructuras de patologías de comportamiento sexual entonces una embarazada puede estar también dando rendimiento de ganancia para alguien que tiene esa perversidad de ¿verdad? y ahí va y va creciendo ¿verdad? el espectro es muy grande no hay sabemos hasta ciencia cierta que se nos dice hoy por hoy las niñas las mujeres entrando en el mercado están los jóvenes niños y jóvenes ¿verdad? más todo el siguiente trabajo toda esta cadena de trabajo esclavo que viene desde las niñas hasta que o te morir en el proceso ¿verdad? o termina siendo destazado como decimos aquí en Costa Rica ese término no me gusta cuando destazan a la res ¿verdad? para la venta de órdenes estamos tenemos clarísimo que los orígenes son multifactoriales sobre todo la pobreza es el tema número uno siguen las violencias estructurales que tenemos ¿verdad? las violencias que empiezan dentro de hay un tema que a veces pecamos mucho nosotras y nosotros de romantizar y es el tema de la familia y los escenarios por lo menos de las mujeres con que trabajamos en Costa Rica nos dicen sobrevivientes de trata que el escenario más violento de ellas han sido sus propias familias y que la calle es más segura para ellas que sus propias familias ¿verdad? tenemos entonces pasamos por ahí por esa violencia familiar a la violencia de barrio a la violencia comunitaria pasamos entonces después a las violencias institucionales ante el abandono ¿verdad? del abordaje que tienen nuestros estados en temas de resolver las pobrezas y las pobrezas extremas las pocas oportunidades que tiene la juventud hoy en día ¿verdad? jóvenes que están estudiando o jóvenes que viven en la marginalidad que no tienen un horizonte claro de hacia dónde apuntar sus sueños la violencia de género creo que es otra de esas situaciones multifactoriales que nos llevan a nosotras y a nosotros a cosificar la violencia basada en el género los riesgos la discriminación la violencia que están viviendo las poblaciones de diversidad sexual en nuestras comunidades entonces los hace más vulnerables los diferentes conflictos y despojos de tierras no sólo por conflicto armado sino por desplazamiento por cambio climático hacen de nuestras poblaciones más vulnerables a llevarlas a una vulnerabilidad mayor ¿verdad? que es la trata y tráfico el tema de las violencias tanto políticas y sociales ¿verdad? que están llevando a la gente a no querer vivir en su tierra porque es una tierra de pocas oportunidades creo que ustedes vivieron ahora todo lo que era la ola de migración venezolana como nosotros vivimos en un momento la ola de migración ecuatoriana colombiana venezolana porque somos Mesoamérica un puente ¿verdad? de zona de paso en donde la gente apuesta siempre llegar al norte y como me dijo ayer un migrante el sueño americano nunca lo encontré ni emborrachando porque ya lo deportaron y él me decía padre es que no lo encontré por ningún lado no lo encontré estuve en un estado estuve en el otro terminé en Los Ángeles pensando que ahí iba a estar y no lo encontré y entonces viene la doble estafa me hice soñé con migrar para que mi familia tuviera un mejor futuro pero me devolvieron y ahora ni mi familia ni mi barrio ni mi gente me quieren de vuelta porque fracasé es parte de esa de esa lógica ¿verdad? de ese sueño desde la doble estafa del sueño en el contexto un poco más de un diálogo de esperanza de encontrar también caminos de respuestas para ser una presencia de esperanza también para todas estas personas que son víctimas de la trata también de hoy hasta el 8 de febrero en el Vaticano se está haciendo todo un trabajo de un grupo de representantes de víctimas de la trata que van a estar con el Papa también en la audiencia del 4 de febrero para participar un poco de todo este trabajo de denuncia de la trata de personas y que está unida también con la red internacional de los institutos religiosos de Talitakum y creo que todo esto nos ayuda también a encontrar en el Evangelio la respuesta a este desafío que vivimos hoy como sociedad ¿cómo la red de clamor aquí está hace este trabajo de dar esperanza a estas personas? Padre gracias por este segmento final en torno a la esperanza primero reconocer en la vida religiosa femenina un gran signo de esperanza en cuanto a este tema de la trata y trata de esa gran red Talitakum a nivel global pero en América Latina tenemos una hermosa cantidad de redes trabajando y es un gran signo están desde Argentina hasta México en toda esta patria grande trabajando luchando en cada rincón de la selva amazónica en cada rincón de las zonas de alto riesgo que puedan existir en estas megaciudades en las que vivimos en América Latina y las que tenemos y contamos en América Latina haciendo voz donde falta trabajar como es la zona del Caribe como articularnos mejor pero estos son signos de esperanza religiosas y religiosos unidos en redes ¿verdad? hablamos de Talitakum pero podemos hablar también de la red Tamar por la vida en Brasil grandes redes en todo y distintas familias de religiosas y religiosos que van amparando y creo que en este actuar y en este soñar hay un principio básico y hay que actuar sin miedo y siendo muy muy creativos con la convicción de que tenemos que ir generando formas de incidir y justamente la prevención desde la de construcción y generando y promoviendo formas y alternativas de ser humanidad y eso es un llamado fuerte para usted y para mí desde nuestra masculinidad para con los que compartimos cómo reeducarnos nosotros cómo deconstruirnos y cómo ayudar a deconstruir a ser hombres más pacíficos y más sensibles ante la violencia de género hombres que no necesitamos juxtaponer el poder mismo ni la violencia para hacerlo y que aprendamos otras formas de vivir nuestra masculinidad y creo que eso es lo que nos está la lección que nos está dando este grupo de mujeres desde la vida religiosa y desde la sociedad civil que lo femenino está transformando y que el espíritu de Santa Vaquita se hace presente en cada una de esas acciones y es una doble vía una ante el racismo ¿verdad? porque las mujeres es feo lo que voy a decir pero así lo están midiendo algunas y es entre más blanca seas menos vulnerable vas a ser ante la trata ante más oscurita seas hasta llegar a ser una mujer negra un niño negro una niña negra ¿verdad? más vulnerable sos y ahí pasamos por nuestros pueblos originarios también ¿verdad? y que pues nosotras y nosotros tenemos mucho camino que recorrer todavía en esta lucha y que los requisitos previos necesarios debemos aprenderlos y transmitirlos de generación en generación usted y yo como la iglesia estamos en tiempos de sinodalidad y es importante entonces reconocer el poder de la resurrección y dar testimonio de la verdadera sororidad y fraternidad y que juntas y juntos queremos y que podemos lograr y que otro mundo es posible así unas palabritas así como para ir concluyendo un poco nuestro diálogo la prevención para ayudar a las personas a no caer en esta trampa de este negocio ilícito y criminal que son víctimas tantas personas así algunas palabritas como prevenir esto tenemos que volver a una reconstrucción del tejido social urgente que ya lo dice el magisterio del papa francisco valorar nuestros entornos desmitificar cosas y hablar a un derecho a la información que nosotros tenemos que heredar a nuestros jóvenes a nuestros niños y niñas desde la educación reinventarnos a que no somos cosas sino somos sujetos de vida no somos el respeto al otro a la otra la diversidad del otro a la otra es una forma de llevarnos a nosotras y a nosotros a construir un tejido social que nos permita ser menos vulnerables ante las ofertas que se nos pueden suscitar padre las ofertas de la trata y tráfico son terriblemente seductoras es mucho dinero que te están ofreciendo si a usted y a mí en este momento una crisis económica nos dicen no sé una oferta de trabajo de 30 mil dólares al mes en X país de Europa lo pensaríamos ¿verdad? y entonces las redes sociales son un engaño ahora el amor termina siendo mujeres que han sido traficadas por sus propios novios ¿verdad? es 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 el engaño o sea ¿por qué? porque juegan con todas nuestras subjetividades como seres humanos entonces educarnos en la en la afectividad y en el amor es importante para valorarnos y decir bueno tengo dignidad y tengo que tener esos mecanismos de defensa interiores para poder decir no o por lo menos cuestionarme cuando la limón no es grande hasta el santo lo duda ¿verdad? entonces esos elementos pequeñitos pero que van desde la formación nos van ayudando a nosotros a la prevención desde nuestros círculos más cercanos ampliando a que el estado tiene que hacer cumplir en la educación y en los centros educativos y ofertando también un acceso a la denuncia y ser escuchado cuando sospechamos de que algo está ocurriendo en términos locales en términos nacionales y en términos internacionales y que la esperanza de que estos espacios ¿verdad? como sin fronteras o como otros espacios nos puedan llevar también a decir bueno estamos haciendo algo la iglesia está presente el pueblo de Dios está haciendo algo ahí en esta temática y que van a encontrar siempre en las redes que se van construyendo signos de sinodalidad y también signos de un encuentro con ese Dios que se hace vida en medio de nosotras y nosotros para la prevención de la tráctica Padre Luis Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo toda esta experiencia de trabajo en la lucha contra la trata de personas que creo que es el evangelio que nos está pidiendo esto hoy porque hay muchas como usted ha compartido muchas víctimas o más decía más de 300 millones de personas que viven en esta situación en el mundo y creo que nuestra tarea es informar hacer conocer para ayudar en la prevención crear esta conciencia de que todos somos llamados a defender la vida como Jesús nos ha dicho he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia y creo que nuestro deber como cristianos como personas como iglesia creo que son los más pobres de los pobres todas esas personas que son víctimas de la trata humana de ese negocio criminal ilícito que muchos gobiernos permite que continúe sucediendo en el mundo hoy entonces muchísimas gracias gracias por nos ayudar a comprender que sí somos una sociedad somos un pueblo tenemos nuestros derechos nuestros valores nuestra dignidad somos personas somos hijos e hijas de Dios y según nuestros valores nadie tiene el derecho de quitar la vida los derechos de la persona sus capacidades su vida entonces creo que en este diálogo hoy es importante que en esta semana de oración para celebrar esta décima jornada de la trata contra el tráfico de personas para que ojalá Santa Vaquita interceda por todos nosotros y a partir de su experiencia de su reliciencia de su trabajo como religiosa también que fue nos ayude a comprometernos para que la vida sea defendida porque es sagrada es don de Dios muchísimas gracias padre Luis Carlos y ojalá continuemos así trabajando juntos para ayudar a tantas víctimas que a cada día pagan las consecuencias de este sistema inhumano y criminal muchísimas gracias gracias padre gracias a Sin Fronteras y que Santa Josepina Vaquita ruego por nosotras y nosotros ok muchísimas gracias gracias a todos nuestros oyentes seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media que siempre estamos aquí para compartir con ustedes situaciones misioneras desafíos misioneros que vivimos hoy como iglesia como sociedad y sumar fuerzas entre todas las organizaciones de redes para que de veras seamos una voz que es la voz para oír el grito de tantas víctimas en el mundo que pasa por estas situaciones continuamos unidos y escuchándonos que hay esperanza y hay diálogo para que otro mundo sea posible que no 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 Gracias por ver el video.